Comienzan a prepararse, partieron por fuera, Rosariño la delantera, lo sigue por el centro Adelín, el tercero Matadora pasa al segundo lugar, el tercero Adelín, cuarto lugar Graciani, en el quinto puesto Sweet Packer por el lado interior, el sexto lugar Cayusa por la segunda línea, séptimo por fuera no me olviden, en el octavo lugar Lake Ladd, el noveno para Catita Corp por el lado interior. Comienzan a girar la curva, más atrás viene corriendo el puestero, Mamita Olguita, Queen Noble, para entrar a tierra derecha, Matadora en el primer lugar, el segundo Rosariño, el tercero para Río Pedregoso, cuarto lugar no me olviden, en el quinto lugar Graciani por el lado interior, el sexto Sweet Packer, séptimo por Catita Corp, el octavo Cayusa, en el noveno lugar Adelín, el décimo para Queen Noble por el lado interior, último 200, Matadora con ventaja de cinco cuerpos, en el segundo lugar, en el segundo lugar, seguir ubicando Río Pedregoso, el tercero quedó Rosariño, último metros, Matadora muy fácil, cuatro cuerpos sobre Río Pedregoso y gana Matadora, el segundo para Río Pedregoso, el tercero por fuera no me olviden, cuarto Rosariño, el quinto lugar lo define en Cayusa con Catita Corp, más atrás Sweet Power, Graciani, Queen Noble, Adelín, el puestero, Mamita Olguita, dos últimos, Leilat y en el último Rublito. Se quedó con la victoria, el cuatro, Matadora.